La causa de la ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido Manchester City-VS-Manchester United revelada por Eric Ten Hag. El entrenador del Manchester United, Eric Ten Hag, reveló la razón por la cual Cristiano Ronaldo no jugó en el partido del derbi de Manchester que se llevó a cabo en el Etihad Stadium. El domingo 2 de octubre de 2022 en la noche WIIB, Eric Ten Hag dijo que Cristiano Ronaldo no fue seleccionado porque quería honrar la gran carrera del jugador en el fútbol. En ese partido, el Manchester United fue derrotado por The Citizens, apodado Manchester City, con un marcador de 3-6. Los Red Devils, apodo del Manchester United, no se conmovieron con el anfitrión desde el comienzo del partido. El gol de la victoria para el Manchester City lo anotó Erling Haaland y Phil Foden con hat-tricks. Mientras tanto, tres goles del Manchester United fueron aportados por Anthony Dos Santos y dos goles de Anthony Martial. Curiosamente, Eric Ten Hag no jugó con Cristiano Ronaldo en absoluto en este prestigioso partido. Eric Ten Hag solo puso en el banquillo al exjugador del Real Madrid. Incluso Eric Ten Hag prefiere jugar a Anthony Martial para reemplazar a Marcus Rashford en lugar de bajar a Cristiano Ronaldo. Obviamente, esto hace que mucha gente se cuestione. Eric Ten Hag también respondió que la razón por la que no bajaron a Cristiano Ronaldo fue porque fue por respeto a la carrera del jugador. Por otro lado, el holandés dijo que había una ventaja detrás al incluir a Martial. No lo incluiría como una forma de respeto por Cristiano y su gran carrera, dijo Ten Hag, citado por el Manchester Evening News.